El Jardín Botánico 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 Los retijiste nuestro amor Fue desde siempre un niño muerto Solo de a ratos parecía que iba a vivir Que iba a vencernos Pero los dos fuimos tan fuertes Que lo dejamos sin su sangre Sin su futuro, sin su cielo Un niño muerto solo obeso Maravilloso y condenado Quizá tuviera una sonrisa Como la tuya, dulce y honda Quizá tuviera un alma triste Como mi alma, poca cosa Quizá aprendiera con el tiempo A desplegarse, a usar el mundo Pero los niños que vienen Muertos de amor Muertos de miedo Tienen tan grande el corazón Se destruyen sin saberlo Vos le dijiste nuestro amor Fue desde siempre un niño muerto Y que verdad dura y sin sombra Que verdad fácil y que pena Yo imaginaba que era una niña Y era tan solo un niño muerto ¿Para qué queda? Solo queda medir la fe Y que recordemos Lo que pudimos haber sido Para él, que no pudo ser nuestro ¿Qué más, acaso, cuando llegue Un 23 de abril y abismo Vos donde estés Llévales flores Que yo también le comenté No sé si alguna vez Les ha pasado a ustedes Pero el jardín botánico Es un parque dormido Que solo se despierta con la lluvia Ahora la última nube Ha resuelto quedarse Nos están fando Como alegres mendigos El secreto está en correr Con flexiones A fin de no matar Ningún escarabajo Y no pisar los hongos Que aprovechan Para nacer desesperadamente Sin prevenciones Y ya se me doy vuelta Y siguen aquellos dos A la izquierda del roble Eternos Y escondidos en la lluvia Diciéndose Quién sabe Que silencio No sé si alguna vez Les ha pasado a ustedes Pero cuando la lluvia Cae sobre el botánico Y se quedan Solo los fantasmas Ustedes pueden irse Yo me quedo Yo me quedo Prépete un tentempié Pero sentado Anímate a tu sol Si eres satélite Usa tus esperanzas Como un sable Desmundízate a ciegas O descálzate Desmilágrate ahora Poco a poco Quítate las ropitas Sin testigos Arrójale esa cáscara Al espejo Precúpate Pregúntale Prepárate Sobremurriente No, sobreviviente Desde el carajo Al cielo Sin escalas Y si no vienen A buscar tu búsqueda Y te sientes Por ahí lo mendicante Abandonada Por tu abandoneón Fabulízate De una vez Por todas Métete en tu ropita Nuevamente Pístate Milágrate Y entonces Apróntate a salir Y a salpicarte Calla abajo Novada y renovada Pero antes de asomar La noisita Bebe otro tentempié Por si las moscas Pensó ojalá que no Pero esta vez Acaso sea la última Con el deseo más tierno Que otras noches Tentó las piernas De la mujer nueva Que afortunadamente No eran de Carrara Pusó toda su palma Sobre la hierba buena Y sintió que su mano Agradecía Viajó amoroso Y sabio Por el vientre Se conmovió Con valles y colinas Se demoró En el flanco Y en la manada Que siempre Era su premio Bienvenido Anduvo por los pechos Ligiendo alza Y allí se quedó Un rato Descifrando Con el pulgar Y el índice Reconociendo los lábios Que afortunadamente No eran de Coral Y deslizó una mano Por debajo del cuello Que afortunadamente No eran de Anabás Pensó Ojalá que no Pero pueda ser la última Y si después de todo Es la última vez Entonces ¿Cómo? ¿Cómo haré mañana? ¿De dónde sacaré La fuerza y el olvido? Para tomar distancia De esa orografía De esta comarca En paz De esta patria ganada A penas y apenas A tiempo y la aventura A ráfagas de amor Columnada de árboles O nada Sombras sobre piedras Herméticos Zaguanes O nada Hojas en el viento La llaman calle De abrazados No exactamente Porque las parejas Se refugien allí A falta de otros espacios De amor gratis La llaman calle De abrazados Porque en las noches De domingo Hay dos Tan solo dos Una mujer Y un hombre Desentendidos Misteriosos Que se citan allí Como los náufragos Y cada náufrago Se abraza Al loto cuerpo Salvavidas La llaman calle De abrazos Como tributo A un solo abrazo Desesperado Recurrente Tan azorado Tan azorado Y tan estrecho Como si fuese Siempre El último Y este A pesar de que En su isla El hombre Y la mujer Ignoren Que ese destino En que se abrazan Se llama Kai De abrazados Nunca me ha sido fácil Encontrar la almohada Adecuada A los sueños A su medida exacta En la cabeza noche Se cruzan las fatigas Se ahondan las arrugas De la pobre vigilia En la cabeza noche Huyen despavoridos Los árboles Los muros Los cuerpos De aluminio Yo no elijo Mis sueños Es la almohada Es ella La que incorpora En desorden De feria Mucho menos elijo Las pesadillas locas Esos libros Del viento Sin letras Y sin ojos Pero al cabo De tantas almohadas Sin cuentos Sin historias Y sin alas Como siempre prefiero La de tu vientre Tibio Cerca Cerca Cerquita Del refugio Inmantado De tus pechos De vida Te dejo Te dejo con tu vida Tu trabajo Con tus puestas de sol Y tus amaneceres Sembrando tu confianza Te dejo junto al mundo Derrotando imposibles Segura y sin seguro Te dejo frente al mar Descentrándote sola Sin mi pregunta ciega Sin mi respuesta rota Te dejo sin mis dudas Pobres Sin malheridas Sin mis inmadureces Sin mi veteranía Pero tampoco creas A pie juntillas todo No creas Nunca creas Este falso abandono Estaré donde menos Lo esperes Por ejemplo En un árbol engañoso De oscuros cabeceos Estaré en un lejano horizonte Sin horas En la huella del tacto Y en tu sombra Y en mi sombra Estaré repartido En cuatro o cinco pibes De esos que vos miras Y enseguida te siguen Y ojalá puedas estar De tus sueños en la red Frustrando tus ojos Y mirándote Unas veces me siento Como en pobre colina Y otras como montaña De cumbres repetidas Unas veces me siento Como un acantilado Y en otras Como un cielo azul Pero lejano A veces uno es Manantial entre rocas Y otras veces Un árbol Como en las últimas horas Pero hoy me siento Apenas como laguna Y un sombra Con un embarcadero Ya sin embarcaciones Una laguna verde Inmóvil y paciente Conforme con sus algas Sus musgos Y sus peces Sereno en mi confianza Confiado en que una tarde Te acerques Y te mires Te mires Al mirarme A veces por supuesto Usted sonríe Y no me importa Lo linda O lo fea O lo vieja O lo joven Lo mucho O lo poco Que usted realmente sea Sonríe Cual si fuese Una revelación Y su sonrisa Anula Todas las anteriores Caducan al instante Sus rostros Como máscaras Sus ojos duros Frágiles Como espejos En óvalo Su boca de morder Su mentón de capricho Sus pómulos Fragantes Sus párpagos Su miedo Sonríe Y usted nace Asume el mundo Mira sin mirar Indefensa Desnuda Transparente Y a lo mejor Si la sonrisa Viene de muy De muy adentro Usted puede llorar Sencillamente Sin desgarrarse Sin desesperarse Sin convocar la muerte Sentirse vacía Y llorar Solo llorar Entonces sonrisa Si todavía existe Se vuelve un morfo iris Hoy cumple las 336 meses La matusalénica edad No se denota Cuando en el instante En que vencen los crueles Tras averiguar La alegría del mundo Y mucho menos Todavía se te nota Cuando volas Gaviotamente Sobre las fobias O desarbolas Los nudosos rencores Buena edad Para camorear Estatutos y horóscopos Para que tu manantial Mane amor sin seria Para que te enfrentes Al espejo que exige Y pienses Que estás linda Y estés linda Casi no vale la pena Desearte júbidos Y lealtades Ya que te van a rodear Como ángeles Los veleros Es obvio Comprensible Que las manzanas Y los caramines Y los cuidadores de autos Y los ciclistas Y las hijas De los villeros Y los cachorros extraviados Y los bichitos De San Antonio Y las cajas de fósforos Te consideren Una de los suyos De modo que desearte Un feliz cumpleaños Podría ser injusto Con tus felices cumple días Acordate de esa ley De tu vida Si hace algún tiempo Fuiste desgraciada Eso también ayuda Que hoy se firme Tu bienaventuranza De todos modos Para vos No es novedad Que el mundo Y yo Te queremos De veras Pero yo siempre Un poquito más Que el mundo Pronto uno se aleja De las imágenes queridas Amiga Quedas frágil En el horizonte Te he dejado pensando En muchas cosas Pero ojalá Pienses un malo conmigo Vos sabes En esta excursión A la muerte Que es la vida Me siento bien acompañado Y me siento casi Con respuestas Como puedo imaginar Que allá lejos Quizá creas En mi credo Antes de dormirte Y te cruces conmigo En los pasillos Del sueño Pues además decirte Que a esta altura No creo en predicadores Ni en generales Ni en las nalgas De mis universos Ni en el arrepentimiento De los delugos Ni en el catecismo Del confort Ni en el flaco Perdón a Dios A esta altura Del partido Creo en los ojos Y las manos Del pueblo En general Y en tus ojos Y tus manos En particular Unas veces Me siento Como pobre colina Y otras Como montaña De cumbre Repetidas Unas veces Me siento Como un acantilado Y en otras Como un cielo azul Pero lejano A veces Uno es Manantial Entre rocas Y otras veces Un árbol Como las últimas hojas Pero hoy Me siento apenas Como laguna Insomne Con un embarcadero Ya sin embarcaciones Una laguna verde Inmóvil y paciente Conforme con sus algas Sus musgos Y sus peces Sereno en mi confianza Confiado en que una tarde Te acerques Y te mires Te mires Al mirarme Bien sabía él Que la iba a echar de menos Pero no hasta que punto Iba a sentirse deshabitado No ya como un veterano De la nostalgia Sino como un mero aprendiz De la soledad Es claro Que la civilizada Preventiva Cordura Todo lo entiende Y sabe que un holocausto Puede ser Ardua pero real Prueba de amor Si no hay permiso Para lo imposible En cambio al cuerpo Como no es razonable Sino delirante Al pobrecito cuerpo Que no es circunspecto Sino imprudente No le van Ni le vienen Esos vaivenes No le importa Lo meritorio De su tristeza Sino sencillamente Su tristeza El despoblado desértico Desvalido cuerpo Le importa el cuerpo O sea le importa El despoblado desértico Desvalido cuerpo O sea le importa Y si bien el recuerdo Enumera con fidelidad Los datos Más recientes O más nobles No por eso Lo suple O lo reemplaza Más bien Le nutre El desconsuelo Bien sabía él Que la iba a echar de menos Lo que no sabía Era hasta que punto Su propio cuerpo Iba a renegar De la cordura Y sin embargo Cuando fue capaz De entender Esa dulce Velasfemia Supo también Que su cuerpo Era su único Y genuino portavoz Hablo de tu infinita soledad Dijo el fulano Quisiera entrar a saco De tu memoria Apoderarme de ella Desmantelarla Desmentirla Despojarla De su último reduto Tu soledad Me abruma Me alucina Dijo el fulano Con mojura Quisiera que en las noches Me añorara Que me echara de menos Me recibiera a solas Pero sucede que Dijo calmosamente La mengana Si tu bendita soledad Se funde con la mía Ya no sabré Si soy en vos O vos terminas Siéndome ¿Cuál de las dos será Después de todo Mi soledad legítima? Miraronse a los ojos Como si perdonaran Perdonándose Adiós Adiós Dijo el fulano Y la mengana Adiós Despabilate amor Buongior Buongiorno Guten Morgen Despabilate amor Y toma nota Solo en el tercer mundo Mueren cuarenta mil niños Por día En el plácido cielo Despejado Brotan los bombarderos Y los buites Cuatro millones Tienen sida La codicia De pila La mazón Buenos días Good morning Despabilate En los ordenadores De la abuela ONU No caben más cadáveres De Ruanda Los fundamentalistas De hueyan a extranjeros Predica el papa Contra los condones Camps lines Estangula Maradona Buongior Monsieur Le Magui Fox Italia Buongiorno Guten Morgen Ernest Younger Opus Dei Buenos días Good morning Hiroshima Despabilate amor Que el horror amanece Me cuesta como nunca Nombrar a los árboles Y las ventanas Y también el futuro Y el dolor El campanario Está invisible Y mudo Pero si se expresa Sus tañidos Serían de un fantasma Melancólica La esquina pierde Su ángulo Y un filóso Nadie diría Que la crueldad Existe La sangre mártir Es apenas Una pálida Mansa Brancón Cómo cambian Las cosas En la niebla Los voraces No son más que pobres Seguros de sí mismos Los sádicos Son colmos De ironía Los soberbios Son proas De algún coraje Ajeno Los humildes En cambio No se ven Pero yo sé Quién es quién Detrás de ese telón De incertidumbre Sé dónde está el abismo Sé dónde está Dios Sé dónde está la muerte Sé dónde estás tú La niebla No es olvido Sino postergación Anticipada Ojalá que la espera No desgaste mis sueños Ojalá que la niebla No llegue a mis pulmones Y que vos muchachita Emerjas de ella Como un lindo recuerdo Que se convierte en rostro Y yo sepa por fin Que dejas para siempre La espesura De ese aire maldito Cuando tus ojos Encuentren y celebre Mi bienvenida Que no tiene pausas Paso que pasa Paso que pasa rostro Que pasabas Que más quieres Te miro Después me olvidaré Después y solo Solo y después Seguro que me olvido Paso que pasa rostro Que pasabas Que más quieres Te quiero Te quiero Solo dos o tres minutos Para quererte más No tengo tiempo Paso que pasa rostro Que pasabas Que más quieres Ay no Ay no me tientes Que si nos tentamos No nos podremos olvidar Adiós Me enamoré hace mucho De la mar Transparente Y sin dioses Y como es trampa Y ley de los amores Me enamoré Temiéndola Esperándola A veces era el mar azul Pero otras veces La mar verde Y es obvio Que no son lo mismo Siempre elegí La mar matriz La mar ella Esa bóveda materna De materna A mar tierna Solo median dos O tres plenamares Cuando llega el mar Él Arronador rompiente Poderoso Yo me tiendo Y espero Sobre las dunas neutras Sabedoras No voy a caminar Sobre las aguas Como hizo el fundador De los milagros Hundirse en ellas Es ahora El milagro posible Por eso aguardo Sobre la arena Volandera A que acuda La mar ella La tierna Lúbrica Agotadora Bienvenida Acariciante Espléndida Desnuda O apenas Guarnecida De algas Y coral Y al llegar Finalmente La mar ella Me entiendo Como un pez A su caverna Y después De tendernos En su lecho La sal La remonto Con todas Mis nostalgias Las de agua Y las de tierra Y al mar Él Le reservo Hornamentas Y celos Es decir La miraba Porque ella Se ocultó Tras el biombo De nubes Y todo Porque muchos Amantes De este mundo Le dieron Sutilmente El olivo Con su brillo Reticente La luna Durante siglos Consiguió Transformar El vientre Amor En garufa Cursilini A injusticia Terrestre En dolor La dizlazuli Cuando los amantes Ricos La miraban Desde sus tedios Y sus pabellones Satilizaba De lo lindo Y oía Que la luna Era un fenómeno Cultural Pero si los amantes Pobres La contemplaban Desde su ansiedad O desde sus hambrunas Entonces la menguante Entornaba las ojos Porque tanta miseria No es para ella Hasta que una noche Casualmente de luna Con murciélagos Suaves Con fantasmas Y todos Esos amantes Pobres Se miraron Y a dúo Dijeron No va más Al carajo Selen Se fueron A la cama De sábanas Gastadas Con acre Olor a sexo Deslunado Su caminado De crujiente Vaivén Y libres Para siempre De la luna Lunática Fornicaron Al fin Como Dios Manda O mejor dicho Como Dios Quiere Entre tú y yo Mengana mía Se levantaba Un muro De Berlín Hecho de horas Desiertas Añoranzas Urbazas Tú no podías Verme Porque montaban Vanguardia A los rencores Ajenos Yo no podía Verte Porque me Encandilaba El sol De tus augurios Y no obstante Solía preguntarme Cómo serías En tu espera Si abrirías Por ejemplo Los brazos Para abrazar Mi ausencia Pero el muro Cayó Se fue cayendo Nadie supo Qué hacer Con los malentendidos Hubo quien Los juntó Como reliquias Y de pronto Una tarde Te vi emerger Por un hueco De niebla Y pasar a mi lado Sin llamarme Correr al encuentro De otro rostro Rebosante De calma Cotidiana Otro rostro Que tal vez Ignoraba Que entre tú Y yo existía Había existido Un muro De Berlín Que al separarnos Desesperadamente Nos juntaba Ese muro Que ahora Es solo escombros Más escombros Y olvidos ¿Quién hubiera creído Que se hallaba sola en el aire Oculta tu mirada? ¿Quién hubiera creído Esa terrible ocasión De nacer puesta Al alcance De mi suerte Y mis ojos? Y que tú y yo Iríamos despojados De todo bien De todo mal De todo A arrojarnos En el mismo silencio A inclinarnos Sobre la misma fuente Para vernos Y vernos Mutuamente Espíados En el fondo Temblando Desde el agua Desufriendo Pretendiendo Alcanzar Quién eras tú Detrás de esa doctrina Quién era yo Detrás de mí Y todavía no hemos visto nada Espero que alguien venga Inexorable Siempre temo Y espero Y acabe por nombrarles En un signo Por situarnos En alguna estación Por dejarnos allí Como dos gritos De asombro Pero nunca será Tú no eres esa Yo no soy ese Esos Los que fuimos Antes de ser nosotros Era sí Pero ahora Suenas un poco a mí Era sí Pero ahora Vengo un poco de ti No demasiado Solamente un toque Acaso un leve rasgo Familiar Pero que fuerce A todos Abarcarnos A ti y a mí Cuando nos piensen Solos Hemos llegado Al crepúsculo neutro Donde el día y la noche Se funden Y se igualan Nadie podrá olvidar Este descanso Pasa sobre mis párpados El cielo fácil A dejarme los ojos Vacíos De ciudad No pienses ahora En el tiempo de agujas En el tiempo De pobres desesperaciones Ahora solo existe El anhelo desnudo El sol Que se desprende De sus nubes De llanto Tu rostro Que se interna En noche adentro Hasta solo ser voz Y rumor De sonrisa Puedes querer el alba Cuando ames Puedes venir a reclamarte Como eras Y conservado intacto Tu paisaje Lo dejaré en tus manos Cuando éstas lleguen Como siempre Anunciándote Puedes venir a reclamarte Como eras Aunque ya no seas tú Aunque mi voz Te espere Sola En su azar Quemando Y tu sueño Sea eso Y mucho más Puedes amar el alba Cuando quieras Y soledad Ha aprendido A ostentarte Esta noche Otra noche Tú estarás Y volverá a gemir El tiempo giratorio Y los labios dirán Esta paz Ahora Esta paz Ahora Ahora puedes venir A reclamarte A penetrar En tus sábanas De alegre angustia Reconocer Tu tibio corazón Sin excusas Los cuadros Persuadidos Saberte aquí Habrá para vivir Cualquier huida Y el momento De la espuma Y el sol Que aquí permanecieron Habrá para aprender Otra piedad Y el momento Del sueño Y el amor Que aquí permanecieron Esta noche Otra noche Tú estarás Tibia Estarás al alcance De tus ojos Lejos ya De la ausencia Que no nos pertenece He conservado intacto Tu paisaje Pero no sé Hasta dónde Está intacto Sin vida Sin que tú Le prometas Horizontes de niebla Sin que tú Le reclames Su ventana de arena Puedes querer el alba Cuando ames Debes venir A reclamarle Como eras Aunque ya no seas tú Aunque contigo Traigas dolor Y otros milagros Aunque seas Otro rostro De tu cielo Hacia mí Soñamos juntos Juntos despertamos El tiempo hace O deshace Mientras tanto No le importa Tu sueño Ni mi sueño Somos torpes O demasiado cautos Pensamos que no caes Agaviota Creemos que es eterno Este conjuro Que la batalla Es nuestra O de ninguna Juntos vivimos Sucumbimos juntos Pero esa destrucción Es una broma Un detalle Una ráfaga Un vestige Un abrirse Y cerrarse El paraíso Ya nuestra intimidad Es tan inmensa Que la muerte La esconde En su vacío Quiero que me relates El duelo Que te calles Por mi parte Te ofrezco Mi última confianza Estás sola Estoy solo Pero a veces Puede la soledad Ser una llama Es tan poco Lo que conoces Es tan poco Lo que conoces De mi Lo que conoces Son mis nubes Son mis silencios Son mis gestos Lo que conoces Es la tristeza De mi casa vista Desde afuera Pero no sabes Nada Lo asumo Piensas A veces Que es tan poco Lo que conozco De ti Lo que conozco O sea Tus nubes O tus silencios O tus gestos Lo que conozco Es la tristeza De tu casa vista Desde afuera Son los pósticos De tu tristeza El llamador De tu tristeza Pero no llamas Pero no llamo Quizás fue Una catombe De esperanzas Un derrumbe De algún modo previsto Ah, pero mi tristeza Solo tuvo un sentido Todas mis intuiciones Se asomaron Para verme sufrir Y por cierto Me vieron Hasta aquí Había hecho Y rehecho Mis trayectos contigo Hasta aquí Había apostado A inventar la verdad Pero vos encontraste La manera Una manera tierna Y a la vez implacable De desahuciar Mi amor Con un solo pronóstico Lo quitaste De los suburbios De tu vida posible Me envolviste En nostalgias Lo cargaste Por cuadras y cuadras Y despacito Sin que el aire Nocturno Lo advirtiera Ahí nomás Lo dejaste Solas con su suerte Que no es mucha Creo que tenés razón La culpa es de uno Cuando no enamora Y no de los pretextos Ni del tiempo Hace mucho Muchísimo Que yo no me enfrentaba Como anoche Al espejo Y fue implacable Como vos Mas no fue tierna Ahora estoy solo Francamente solo Siempre cuesta un poquito Empezar a sentirse desgraciado Antes de regresar A mis lóbregos Cuarteles de invierno Con los ojos bien secos Por si acaso Miro como te vas Adelucrando en la niebla Y empiezo a recordarlo Al principio Ella fue una serena Conflagración Un rostro Que no fingía Ni siquiera Su belleza Unas manos Que de poco Inventaban un lenguaje Una piel Memorable Y convicta Una mirada limpia Sin fracciones Una voz Que caldea la risa Unos labios Nupciales Un brindis Es increíble Pero a pesar de todo Él tuvo tiempo Para decirse Que sencillo Y también No importa Que el futuro Sea una oscura maleza La manera Tan poco Sontuoria Que escogieron Sus mutuas Sentaciones Fue un estupor Alegre Sin culpa Ni disculpa Él se sintió Optimista Nutrido Renovado Tan lejos Del sollozo Y de nostalgia Tan cómodo En su sangre Y en la de ella Tan vivo Sobre el vértice De musgo Tan hallado En la espera Que después del amor Salió a la noche Sin luna Y no importaba Sin gente Y no importaba Sin Dios Y no ilustaba A desmontar La anécdota A componer La euforia A recoger Su parte Del botín Mas su mitad De amor Se negó A ser mitad Y de pronto Y de pronto Él sintió Que sin ella Sus brazos Estaban tan vacíos Que sin ella Sus ojos No tenían Que mirar Que sin ella Su cuerpo De ningún modo Era la otra copa Del brindis Y de nuevo Se dijo Que sencillo Pero ahora Lamento que el futuro Fuera oscura maleza Solo entonces Pensó en ella Eligiéndola Y sin dolor Sin desesperaciones Sin angustia Y sin miedo Dócilmente empezó Como otras noches A necesitar Con más nostalgia Que embeles Recuerda una por una A sus venganas De la primera Aprendió el cielo De la segunda Asimiló la tierra De la tercera La sonrisa virgen La piel convicta De la cuarta El palmo a palmo De la quinta El beso frágil De la sexta De la séptima El otro El insondable De la octava El vaivén Un enterodoxo De la novena El lagán Un juego De la décima El no va más En realidad Ya hace algún tiempo Que en su laño Sinto que a veces Con la décima Vengana Y que dormita A su costado